La nueva presentadora de Jarabe de Pico, Soraya, ha venido con todo el veneno. La más odiada de la farándula porque me alimento con sus odios. Querían odiar, querían insultar, aquí estoy. Amebas de la farándula. Quería Soraya, usted va a estar entonces todos los días en Jarabe de Pico destruyendo a todo el mundo. Yo no vengo a destruir a nadie, porque los que se metieron a la farándula ya están destruidos por sí solos. Y Laura, usted conoce a Laura, ¿qué pasó? Ella no va a venir. Deteso las rubias, mi amor. Por eso ya no está la reina de la prensa rosa, a la que ya nos conocemos todos sus cartuchos. Se te quemaron. Y ya te diste cuenta que la semana anterior te dimos una paliza que no vas a olvidar en tu vida, no válida de la farándula. La productora pensó que llevándose uno de los ingredientes nos iba a aplastar. La cosa no es llevarte los ingredientes, es saber preparar la receta. Y la receta permanece aún en Jarabe.